Para el portal derfe.ar vamos a charlar con la concejala aquí de nuestra ciudad de Santa Fe del partido Creo, Valeria López del Zar Valeria, gracias por atendernos te saluda Andrés Batistera, ¿cómo estás? Muchas gracias Andrés Gracias a vos, bueno, fue la apertura de sesiones con el discurso del intendente de la ciudad, Emilio Jatón, queríamos que nos cuentes un poquito tus impresiones, dos o tres ejes que rescates de lo que fue el discurso de Jatón Bueno, así es, el pasado jueves se inauguró este nuevo periodo legislativo en un año muy especial para la ciudad mi impresión es que la verdad estaban llenas de gradas de muchísimas santafesinas y santafesinos de distintas organizaciones entidades intermedias asociaciones civiles que bueno, que vinieron a acompañar a escuchar y apoyar el discurso del intendente son distintas organizaciones con las que el ejecutivo municipal viene trabajando en muchísimas políticas públicas que se trabaja de esa forma con participación ciudadana eso en primer lugar y como te decía un año muy especial porque la ciudad de Santa Fe cumple 450 años el consejo municipal 150 años entonces y también transitamos distintas planificaciones en torno a esto de poner en valor que son a fin de año se cumplen 40 años de la democracia entonces hay muchísimas actividades institucionales tanto del consejo y municipio y con la sociedad civil que se están planificando de manera conjunta así que el discurso de Emilio Jatón también hizo alusión a estas cuestiones después obviamente como está empezando el último año de este mandato hizo un retazo de distintas obras públicas de distintas políticas que se llevaron a cabo por parte del municipio a modo ¿no? de digamos de una rendición de cuentas pasando por todo lo que lo que se ha venido haciendo en estos tres años de gestión y después poner el foco en qué desafíos nos quedan para este último año también como trabajo conjunto con el consejo él si bien hizo hincapié en la obra pública que se va a a terminar y avanzar este año también en algunas políticas sociales que este año se van a terminar de concretar o a continuar con lo que se viene haciendo pero así también recordó el mensaje que mandó el año pasado en lo que tiene que ver con la regulación del transporte público de pasajeros por colectivo entonces un poco invitar y convocar a que desde el consejo también trabajemos en ese tema y en el mensaje de ética que hizo especial empatía porque esto hace la calidad institucional no solo del municipio no solo de la gestión sino de la ciudad hizo una convocatoria a repensar en general la movilidad urbana que va un poco más allá de solo lo de transporte de pasajeros así que bueno son algunas de las líneas que me parece que hay que resaltar y que hay que destacar del discurso claro y cómo tomaron ustedes desde la coalición oficialista los a ver las críticas de parte de la oposición principalmente de Juntos por el Cambio en relación a que creen que el intendente debería ser más en seguridad que es el gran tema en este momento a nivel provincial a nivel nacional por qué no cómo toman ustedes ese tipo de comentarios bueno nosotros también quiero poner de resalto que hizo anuncios el intendente en temas de seguridad colocación de cámaras se dio un salto muy importante en la gestión actual que va a impactar y que se va a ver un poco los beneficios y los resultados este año en lo que tiene que ver con la posibilidad de conectar a toda la red de monitoreo que se hace desde el centro de monitoreo de la municipalidad a bueno más cámaras porque en su momento cuando se recibió la gestión llegó a un cupo a un número digamos de X de cámaras que no se podían anexasmar más esto limitaba la posibilidad de hacer más eficiente el sistema y también se introducen ahora ciertas tecnologías que van a facilitar la búsqueda a veces creemos que porque están las cámaras municipales es muy fácil en el lugar que ocurrió un hecho delictivo o violento que se quiere esclarecer que es muy fácil hacer esa búsqueda de no sé un vehículo de ciertas características una persona de ciertas características y bueno ahora sí vamos a contar con esa tecnología en el sistema municipal este año con la implementación bueno de un poco lo que anunció Emilio esto mismo que va a transformar el sistema en el centro de monitoreo va a facilitar muchísimo las búsquedas lo que conlleva no es cierto a contribuir al esclarecimiento de hechos que ocurren en la ciudad y en materia de seguridad este año que pasó el 22 el municipio la verdad que tuvo una excelente iniciativa en tres barrios donde había muchos hechos delictivos y se fue trabajando con las vecinales de esos barrios barrio Fomento Nuevo de Julio barrio Roma en Candioti con la GCI digamos brindando un servicio de la guardia urbana de la GCI de la guardia institucional mucho más cercano con los vecinos y las vecinas de hecho tenían el teléfono por bueno cualquier episodio cualquier a veces es miedo a los temas digamos que pueden pasarnos o determinadas horas de la nocturnidad que generan a los vecinos ciertos temores y articulaban con la GCI eso funcionó muy bien y de hecho las vecinales han reconocido que eso funcionó muy bien y que desde que están trabajando de esa forma la GCI disminuyeron algunos robos y hechos de inseguridad y respecto a lo que vos decías es muy grave lo que está pasando en la provincia en general más allá que es Rosario hoy por estos días y me quiero solidarizar con los rosarinos y rosarinas por la escalada de los hechos violentos que están sucediendo de hecho el intendente Emilio Jatón en la partida del discurso también lo hizo con los rosarinos y con el intendente Pablo Hapkin por el ataque puntualmente al supermercado de la familia Rocuso donde había una clara mención hacia él en el mensaje mafioso que dejaron pero esto no no solo estos ataques y estos hechos no solo amedrentan la paz y la convivencia de los rosarinos y los rosarinos sino que tiene un impacto en las ciudades del gran Rosario y de todo Santa Fe porque todas las fuerzas de seguridad provinciales están a raíz de esto enfocando también tratar de dar respuesta a Rosario y eso percute en otros territorios claramente y nosotros lo que también siempre decimos es que avalamos y reforzamos siempre este reclamo de Pablo Hapkin con la ciudad de Rosario porque permanentemente lo ha hecho más allá que cuestiones de seguridad exceden a un mandatario local él es un intendente que ha reclamado siempre la presencia de las fuerzas federales que se cubran las vacantes en los juzgados federales para que se investigue y se persiga el delito permanentemente también está haciendo hincapié en esto de lo que pasa en las cárceles del sur provincial porque desde ahí se digitan muchos de estos ataques que después se llevan a la vida de Rosarinos de Rosarinas y lo que pasó el fin de semana que es muy triste donde hay niños donde hay toda una generación que viene que tenemos que proteger y que está siendo también víctima del crimen organizado porque lo que está pasando no es más que eso es narcotráfico y otro delito pero detrás están las mafias y el crimen organizado Valeria te voy a llevar finalmente al terreno electoral en este 2023 y te pregunto si el partido creo se encuentra dentro de esta mesa que está discutiendo la posibilidad de armar un gran bueno lo que en periodismo le estamos llamando frente de frente sí porque todavía no se ha avanzado con algún nombre concreto pero sí todavía estamos un poco en la antesala de los plazos electorales más digamos que tienen un poco más claridad y certidumbre en cuanto a candidaturas nombres de los frentes y demás que eso nos espera a principios de mayo mientras estamos avanzando en obviamente los diálogos las charlas los acuerdos en concentrarnos en todos los puntos comunes porque así como con distintos partidos políticos hay temas que coincidimos en muchísimos enfoques miradas respecto de las políticas públicas hay otros que claramente nos va a costar un poco más ponernos de acuerdo pero yo creo que la ciudadanía lo que está demandando es enfocarnos en estos puntos de acuerdo de cara al 2023 y de cara a formar un frente opositor al partido justicialista al gobierno provincial actual y también en lo que implica a nivel nacional al kirmerismo o al peronismo de esa facción vamos a decir la verdad es que estamos avanzando en eso paso a paso digamos porque lo que queremos hacer es avanzar en un plano certero de planificación de objetivos de un plan de gobierno y una propuesta para los santafesinos y que no sea nada más que un frente de frentes y de sumatoria de partidos sin ninguna propuesta ni alternativa para los problemas que hoy los santafesinos están atravesando así que estamos en ese camino seguramente en abril tendremos algunos avances en este sentido y bueno en mayo ya más claridades de candidaturas y ese tipo de cuestiones La última cortita y lo que puedas contestarme Valeria ¿el intendente Emilio Jatón está pensando en renovar su mandato? Yo digamos creería hablamos con Emilio y siempre está obviamente esa decisión y esa planificación un poco de todas las fuerzas que integramos el Frente que llevó a este primer mandato ¿no? Pero obviamente que en este armado de un nuevo frente que supere a lo que fue en su momento el Frente Progresista la fuerza con la que Emilio ha llegado a nivel local obviamente que también es parte de los diálogos en la ciudad de Santa Fe cómo se van a ir dando las realidades en cada una de las localidades pero yo creo que lo que Emilio en el discurso de apertura en el consejo un poco transmitió es esto lo que queremos es continuar un poco repasó todo lo que se viene haciendo y reafirma un compromiso de seguir concretando esos proyectos así que bueno esperaremos también su respuesta Valeria muchísimas gracias como siempre la seguimos en cualquier momento hasta luego y a disposición siempre de la segunda Gracias.